Haber nacido en América es como una bendición Guerra de bellas imágenes, que alegre el corazón Moseco de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción De América Yo soy De América Yo soy Del color de la tierra yo he nacido Paralense, mi idioma es de América Los del norte dicen que soy latino No me quieren decir americano Soy de Gaúcho, el galopo por las pampas Soy de Arrua, soy guíbaro, último ano Yo soy Soy chapín, esquimal, príncipe maya Soy guajiro, soy charro mexicano Yo soy El que nace en Europa es el museo Y el que nace en el África, africano He nacido en América y lo veo Porque yo no de ser americano Porque América es todo el continente Y el que nace aquí es americano El color puede ser diferente Más como hijo de Dios De América Somos hermanos Yo soy De Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas Todo, todo americano Sin importar el color De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy Adiós 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 Adiós